Seguimos con más de actualización COVID-19, siempre es bueno hablar de esto que se vive en el mundo, actualizar, conocer avances y en este caso, saber cómo puede llegar a afectar a una persona. Miento, la parte emotiva, psicológica es clave. Se han hecho estudios donde se demuestra que dependiendo las edades se asimila de diferente manera. Veamos esto. ¿Cómo afecta el aislamiento al contagiado de COVID? ¿De qué manera el aislamiento afecta a las emociones? En este sentido, relevaron los niveles de la ansiedad, depresión, afectividad, a través de una encuesta en la que se permitió proveer información basada en evidencias sobre cómo los efectos emocionales del confinamiento pueden afectar a las personas. Por eso, después de algunos días, comenzaron a aparecer los impactos emocionales que podrían conllevar. Las investigaciones vigentes tenían que ver con casos de aislamiento voluntario, como suele ocurrir con astronautas o grupos militares en la Antártida, pero nada sobre los que asumen carácter obligatorio. Ante el vacío, decidimos hacerlo nosotros y observar cómo avanzan las reacciones afectivas en los diferentes momentos de la cuarentena. Aproximadamente el 80% de los encuestados no presenta sintomatología depresiva. A dos días del aislamiento, aquellos que asumían tener síntomas leves o severos eran del 9,3%, mientras que a dos a tres semanas el número se elevaba ya al 12.7. De acuerdo a las franjas por edad, pudieron advertir que si bien la mayoría de los grupos de etarios se mantuvo igual, aquellos participantes que tenían entre 18 y 25 años eran los que peor pasaban este rubro con el 20.2 y el 22.7% en una y otra fase de la encuesta. El caso contrario ocurre con las personas mayores de los 60 años, que durante el aislamiento disminuyó la cantidad e intensidad de los síntomas depresivos, pasando de un 4.4 a los dos días al 3.6 a los 14. Con lo cual se establece una tendencia clara que permite suponer que a medida que aumenta la edad hay mucha menos variación en los niveles de depresión. Además, el hecho de estar solos o acompañados implicó diferencias en la intensidad de los niveles de depresión. Lo que percibimos es que no es un problema de depresión lo que la gente actualmente está experimentando, sino que producen transformaciones vinculadas al sueño y a la alimentación. Se trastocaron las rutinas habituales, los ejercicios físicos. Por su parte, si bien la ansiedad se había incrementado en un comienzo, luego de acostumbrarse a las condiciones de encierro, la población se adecua. Otras formas de comunicación de diálogo comienzan a operar como estrategias novedosas. Los que están acompañados juegan más con sus hijos, los que están solos utilizan mucha videoconferencia. Desde la perspectiva, las magnitudes de las diferencias son pequeñas o poco importantes. A medida que avanza la cuarentena, la gente tiene información sobre cómo cuidarse, sabe que los mercados no sufrirán desabastecimiento, accede a datos más tranquilizadores y mengua la ansiedad. El incremento leve de la depresión va más en consonancia con la modificación del sueño y las dificultades para concentrarse que con una real subida de una sintomatología depresiva. Otra de las conclusiones relevantes vincula de modo directo a la edad con los efectos de aislamiento. Los grupos que experimentan una mayor ansiedad y depresión son los de la franja joven porque, por lo general, son los que más sanen, los que mayor vida social tienen y, por lo tanto, los más perjudicados. En cambio, los mayores son los que menos sufren porque, usualmente, salen menos de sus casas, establecen menos contacto con otras personas. Lo que la literatura afirma es que los mayores adultos demuestran menos ansiedad y depresión, como si la experiencia acumulada los dotara de otra actitud ante la vida. Por el contrario, los niveles de depresión y de ansiedad negativa son más palpables en las personas de 18 a 25. Este rasgo es poblacional y lo comprobamos en condiciones normales. También se replica durante la pandemia. Una alimentación saludable, establecer una rutina de actividades precisas, realizar actividad física, completar proyectos pendientes, pautar actividades manuales o intelectuales, representan algunas recomendaciones. En cambio, comer alimentos ricos en grasas y azúcares, aislarse socialmente, usar con mucha frecuencia el celular, fumar, ver televisión, consumir alcohol con mayor frecuencia, constituyen un grupo de hábitos que los participantes deben tender a suprimir según el punto de vista de los especialistas.